Música 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 Bueno, yo tengo así collares de muyos Tenemos así ahorita lo que está de moda Las pulsaritas rojas para alejar las malas energías El árbol de la vida, el infinito Ahí tengo así las iniciales O se hacen los nombres al instante, así cuando me piden También tengo aquí aretes Así collares de estos que son grandes de tigres ¿Todo elaborado personalmente? Sí ¿Quiénes se dedican a la elaboración? ¿Su persona y quién? Yo y mi mamá, que está aquí Venga, acá Venga, por aquí Ella y mi mamá, que ella es la que me enseñó lo que sé Y por eso estoy aquí realizando las artesanías ¿Desde cuánto tiempo están dedicadas a las artesanías? Ya hace unos 15 años Antes ¿Y cómo llegaron acá a este puesto del malecón guayaco en su etapa? Pues ya un espacio cómodo también para que puedan ustedes vender y darse a conocer Bueno, nosotros vendíamos en las carpas blancas del malecón 1 Allá arriba ¿Ahí vendían o venden todavía? No, vendíamos porque nos hicieron acá la reubicación aquí en el nuevo malecón ¿Qué les parece que están? ¿Están cómodas? ¿Viene la gente a comprar? Bueno, gracias a Dios, sí, estamos mucho mejor que allá Aunque a veces llueve así, pero bueno Hay que estar agradecidas con el señor alcalde que ha hecho a esta hora Sí, aquí tengo Por ejemplo, estas son semillas de achira Tengo así semillas que es de guayruro bebé Bueno, estas semillas compramos y les perforamos y también hay así el guayruro grande para pulseras Que son ajustables a la mano Tenemos que inventarnos o si no aprender así en redes sociales, en YouTube Que ahora dan una facilidad muy buena Tengo desde un dólar Desde un dólar hasta dos, tres dólares que son así las pulseras en cuero Tengo también así en cuerito Es muy bueno En tejidos así de macramé Así en algunos tejidos en hilos naturales y en hilos así Bueno, a los turistas les gusta así las cosas naturales En cambio a la gente de aquí como ya medio conocen Les gustan más cosas como en piedras de cuarzo O en cristales o en cuero Entonces son diferentes los gustos Pero sí, sí, me conocen y sí han venido acá a comprar ¿Tienen algún producto al que ustedes consideran el más especial Y el que lo dedican más tiempo y calidad? ¿O todos son por igual? ¿Sabe que siempre ha estado de moda? Es las pulseras rojas Así en rojas para grandes, para niños, para bebés Todo lo que es rojo más siempre se vende más que las otras cosas Y claro, sí se vende collares y pulseras Sí, sí, sí hay salida Claro, haciendo siempre modelos diferentes y no copiando a los demás Ajá ¿Solo en este sitio les pueden encontrar en qué horario, qué días? Sí, bueno, ahí aquí paso de lunes a sábado A veces domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche Porque aquí más vienen en la tarde y en la noche los turistas, así ¿Tienen alguna red social donde les puedan observar más de lo que ustedes realizan? En Facebook y también en Instagram está como Warmi Artesanal 1 Ahí tengo fotos de mis amigas que me colaboran para que usen mis collares y para promocionar Sí ¿Algún mensaje a la ciudadanía que apoya el emprendimiento? ¿A las autoridades algo más necesitan ustedes como emprendedores? Bueno, claro, entendemos que por la pandemia estamos un poco mal económicamente Pero que por favor nos ayuden promocionando nuestros trabajos Que hacemos con mucho amor Aquí somos una asociación de ASOMALER Y agradeciéndole también al Ministerio de Producción y a Galatas TV y al Observador Así que vengan por favor, aquí estamos todos los días